Bueno, el proyecto de Encantos consiste en, es un proyecto que armamos eventos, eventos por ahora vinculados al arte, a la música, bueno, vamos a tratar de explorar un poco más el campo del arte y la música, y el fin es recaudar fondos de una manera sustentable, en donde todos ganen, y esos fondos, de la mano con la fundación del Hospital de Niños, hacemos asistencia comprando medicación oncológica, pagando estudios de alta cumplecidad, bueno, y algunas otras necesidades a niños que tienen cáncer o están transitando enfermedades, digamos, hemato-oncológicas. Ese es el principal foco que tenemos y el fin de todos los eventos que vamos a armar y los que ya hemos armado anteriormente. Bueno, ¿a partir de qué historia o de qué caso es que nace la idea de crear este proyecto para ayudar a los niños? Bueno, este proyecto nace, yo como papá, entonces transité con mi hija, bueno, que es una oncológica, que gracias a Dios está muy bien, y bueno, junto con su mamá y ella empezamos a entender la necesidad. Nosotros, gracias a Dios, pudimos transitarlo de una manera con una buena cobertura, pero empezamos a entender la necesidad de muchos niños que llegan en situaciones extremas, de la mano de los médicos del hospital, y bueno, decidimos empezar a asistir económicamente con remedios, ¿no?, comprando los oncológicos, y bueno, y para que esto se vuelva sustentable y el hospital cuente todos los meses, decidimos armar un proyecto de eventos sustentables para generar los fondos. Bien. ¿Y este es el primero evento que organizan o ya han hecho otros anteriormente? No, no, hicimos otro anteriormente, bueno, trajimos Iván Noble en su momento, después hicimos una peña junto con la gente de La Cautiva, con Emiliano Servini, el folclore que sale muy linda, después, bueno, por algunas situaciones no se avanzó, pero bueno, ahora gracias a Somi Ramallo, a Yami Mendoza, que son las que realmente están trabajando en esto, porque las redes son las que se han puesto al hombro todo el proyecto de esta dimensión, y gracias a su iniciativa de jugar, dale, sigamos, sigamos por adelante, bueno, se tomamos el proyecto con más fuerza aún. Bueno, qué bárbaro. En la peña de este viernes, uno de los tantos eventos que están haciendo, lo va a tener al Indio Lucio Rojas, a la Clave Trío, la Bordona, Ana Rodríguez, Ballet Coraje de Tradiciones, a la DJ Anne Fontana, va a conducir Natalia Valverde, y va a tener también servicio de Buffet. ¿Dónde va a ser y a qué hora? La peña es en Sinzacate, en el salón municipal de Sinzacate, la hora no la tengo bien precisa, me imagino que empieza a las 22, vamos a tener un lindo servicio de Buffet, unos ricos vinos, y bueno, y lo más importante es que hay un equipo con muy buena actividad para asistirlos, para pasarle bien, y la forma de colaborar del público es asistiendo nada más y disfrutando del evento. Bueno, ya se están vendiendo entradas en impacto musical en Jesús María a 1.500 pesos, las anticipadas, y los menores de 10 años van a entrar gratis a la peña. Hermoso evento, y más hermoso todavía el objetivo, el fin que tiene todo esto, ¿no? Realmente acá en la radio muchas veces hemos escuchado a familias que están pasando por algún momento difícil, y nos cuentan cómo tienen que luchar a veces con las obras sociales para que cubran tratamientos, para que cubran medicación, y todo el trastorno que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, ustedes también un poco lo que vienen a hacer es tener una mano, un puente, con todo esto burocrático que implica hacer un tratamiento médico. Sí, totalmente. Yo quiero aclarar que los médicos son realmente increíbles, el hospital también, pero bueno, hay situaciones que los exceden por urgencia, porque, no sé, las enfermedades oncólogicas son muy silenciosas y aparecen de golpe a veces, entonces, bueno, tratamos de, de a poquito, de a muy poquito, empezar a asistir, asistir a estos niños que se merecen indudablemente las oportunidades posibles, y lo encuentran que generan contagios. Contagios no, nosotros en todo el evento que hacemos, todos ganan, todos cobran lo que tratamos. Tratemos de que sea sustentable para que tenga continuidad el evento. Entonces, es importante entender que esto tiene un fin, no solamente social, muy importante, sino que le buscamos la sustentabilidad al proyecto. Bueno, y en el caso de tu familia, de tu hija, no sé qué es lo que vos nos querés compartir, pero, bueno, ¿cómo hicieron con el tratamiento de ella? ¿Hubo personas que los ayudaron? ¿Cómo fue, en su caso, conseguir los medicamentos, hacer el tratamiento? No, nosotros, gracias a Dios, caímos, tenemos obra social, y bueno, llegamos al mejor médico, puede existir, y bueno, llegamos a tiempo. Lo transitamos, necesitamos, bueno, quimioterapia, cirugía, situaciones, y hoy estamos bien, estamos muy bien. Y de la mano de este médico, empezó a contarnos las necesidades, empezó a involucrarnos un poco en el mundo, y bueno, y ahí es donde estamos hoy parados. Misa, gracias a Dios, muy bien. ¿Cuántos años tiene tu hija? Catorce. Catorce años. Bueno, me imagino también la cantidad de realidades que habrán conocido, ¿no?, de la cantidad de historias de otras personas, de otros niños que la están luchando. Muchos niños, muchos papás, presentes, mucha gente, este es un entorno que de alguna manera se vuelve sano, porque hay mucha, a pesar de las enfermedades, hay mucha gente muy buena que se suma, que colabora. La verdad que nos demuestra que, bueno, hay que agradecer mucho la salud, hay que agradecer mucho la familia, y cuidar mucho todos esos aspectos. Nos ponen en una posición de vulnerabilidad. Así que, bueno, hay que darle valor a lo importante. Tal cual. Esto, bueno, lo que ustedes recauden con estos eventos, ¿van destinados a niños de la zona, de algún hospital en particular, o van viendo cuando van apareciendo los casos? No sé cómo se manejan con eso. Nosotros nos estamos manejando con la Fundación del Hospital de Niños. Ellos deciden el destino de los fondos, de acuerdo a la complicidad de los estudios y de los remedios, y a la urgencia de los pacientes. Nosotros tenemos el rol de recaudarlos, y de ayudar en la administración de los fondos, pero la decisión de la urgencia, del destino, está en manos de los médicos del hospital. Y también, como si podemos adelantar, hay un botiquín oncológico que se está generando. O sea, nosotros estamos comprando oncológicos para tener en stock para ciertas enfermedades que necesitan tratamientos inmediatos. Pero mucho de esto lo manejan los médicos, ellos toman la decisión. Sí, sí, más vale. Claro, me imagino. ¿Te referís a la Fundación Solés o a otra fundación? No, no, el Hospital de Niños tiene su propia fundación, el de San Luis de la Comunidad de Córdoba, y es con ellos que estamos trabajando. Perfecto, clarísimo. ¿Y cuántas personas son en Proyecto Encantos? Y bueno, como pilar, por ahora somos tres, con Fomi, Dan, estoy yo. Y después, bueno, se van sumando un montón de personas. Imagínate que en la Peña vamos a ser más de 20 colaborando. Pero también hay empresas que me están apoyando de mucho prestigio, como Vido, como BGH, Electrodomésticos. Me está apoyando a Expreso Lancioni, que es un tambor muy grande. Me está apoyando, bueno, de Totoral, ProNor. Y muchos empresarios vinculados al agro que están acompañándome. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra forma, aparte de comprar las entradas para la Peña, asistir esa noche al evento, ¿de qué otra forma se puede colaborar con el proyecto, con el grupo? Bueno, un poco estar atento a los eventos y acercarnos a situaciones donde nosotros podamos también colaborar. Si hay gente que necesita de Encantos, también que nos llamen. Armar una red de contención también nos suma para entender más, para especializarnos más. Y después compartir, compartir mediante las redes, que hoy son muy potentes, todos estos eventos, porque el fin nuestro es recaudar fondos. Y esos fondos van a, de alguna manera, paliativos o a procesos de sanación que generan, de alguna manera, el beneficio que buscamos. ¿Tienen alguna red social, el grupo, para poder contactarlos? ¿Cómo podemos hacer? Sí, tenemos en Instagram, pero de todo en tanto, a través de Instagram nos pueden contactar. Perfecto. Otra pregunta que quería hacerte es, ¿no se cuentan a lo mejor con el apoyo? ¿Se han contactado con los organismos estatales, por ejemplo, para que les den una mano con esto? ¿Obras sociales? ¿O solamente, bueno, son ustedes vecinos, con los comercios que se quieren sumar? La verdad que, sí, bueno, la municipalidad es falla siempre, pero no lo hemos hecho aún porque no nos ha dado el tiempo. Realmente esto se vino muy de golpe, ¿viste? Y no lo hemos hecho porque no nos ha dado el tiempo. Seguramente con el que nos acercamos nos aporta. Así que a esta dimensión es recién ahora le estamos dando forma, pero lo que no hemos contactado ha sido porque no hemos ido nosotros. Perfecto. ¿Cómo se portan las obras sociales para cubrir estos tratamientos, para cubrir los medicamentos? ¿Responden como tienen que ser o no? Me imagino que sí, me imagino que sí. La verdad, me está preguntando, no tengo mucha idea, pero sí, yo creo que todos los obras sociales y el mismo Estado, hoy fe de que se ponen todas las pilas posibles, a veces los medicamentos no dependen del obra social o del Estado, sino que dependen del insumo, de la fábrica o de la situación que, bueno, los hace llegar, pero no cuando son necesarios. Entonces, pero la verdad es que conozco, mis experiencias con obras sociales han sido siempre que han asistido de alguna manera.